Incivitora Bacchina, recordare todo, intuve eres liceo proibriu nostro, e di la nostra, dos nostre, pupili bacti sus askele, ad par nostra, pecuni al vivius, pretzio paravius, pasis manda parecchiet, equitod equius manum, usanura neupane, gerusane, adomino neupane, gerusane, 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 gerusane. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!